Desde el equipo de optometría trabajamos por el confort en entornos próximos, en visión próxima, dado el exceso de horas que estamos empleando con pantallas, con papeles, con documentos, tanto en nuestras horas de trabajo como en nuestras horas de ocio. Con el término astenopía hacemos referencia a aquellos síntomas que tienen que ver con la fatiga visual asociada precisamente a las pantallas y a las actividades en cerca. Y con ello queremos decir lagrimeo, ojo rojo, molestia con la luz, dolor de cabeza, evitar tareas. Nuestra forma de intervenir en esos casos es buscar la correcta refracción, es decir, la correcta graduación para los pacientes miopes, hipermetropes y especialmente para los pacientes presbitas que tienen vista cansada. Otras personas lo que necesitan son normas de ergonomía visual. Esto quiere decir pautar descansos regularmente, usar lubricantes oculares, etc. Le damos muchísima importancia a los pacientes usuarios de lentes de contacto, porque la combinación de los materiales que llevan en sus lentillas, con sus soluciones de mantenimiento, su régimen de uso y su buen cumplimiento con las mismas es muy importante para un resultado satisfactorio. En resumen, nuestro objetivo es buscar la mejor combinación refractiva de graduación, bien con gafas, bien con lentes de contacto, que tenga especialmente en los pacientes presbitas un impacto positivo en su rendimiento cotidiano.